En Final Boss Project ya hemos podido jugar a Dungeon Clowler, y te tengo que decir que si te gustan los roguelike con construcción de mazos, no te lo quieres perder. Con todo esto, empecemos. Dungeon Clowler es un juego desarrollado por Strafe, a un estudio y publicado por Playworks. Este nos presenta las peripecias de un grupo de conejos que pierden su mano izquierda debido a que son unos ludopatas de la ruleta. A partir de aquí, cuando no pueden pagar sus deudas, el malo malísimo, que es un tiburón, les corta la mano izquierda, y es aquí cuando los conejos deciden declararse en rebeldía e instalarse una mano gancho. Esto nos sirve de premisa básica para entender las mecánicas del juego. En tanto que en Dungeon Clowler vas a tener que superar 20 plantas cargadas de enemigos donde tus ataques se realizan mediante una máquina de gancho. Durante cada turno puedes coger hasta dos veces en la máquina con el gancho y eso va a definir los ataques y las defensas que tengas para el siguiente turno. A partir de aquí, el juego tiene muchas cosas, así que vamos por partes. Lo primero de todo es que Dungeon Clowler nos presenta un amplio elenco de personajes, cada uno con sus propias cartas que conforman la baraja que utilizarás en el juego. Esta baraja puede estar compuesta de espadas, escudos, antídotos, pociones, varitas mágicas, entre muchísimos otros objetos que variarán en función del personaje. Decir que una vez te pases una rana entera, desbloquearás la mano con el conejo que estés jugando, que además te va a añadir ciertos buffs a la siguiente partida. A partir de aquí tenemos 20 plantas donde en cada planta te vas a enfrentar a dos o tres enemigos en batallas, como os digo, donde con la máquina de gancho deberemos coger esas herramientas que tiene nuestro mazo. Por ejemplo, el conejo principal tiene dagas, espadas, escudos pequeños y escudos grandes. Por tanto, podemos utilizar dichas armas para causar daño enemigo. ¿Cómo funciona el sistema de daño? Es muy fácil. Si por ejemplo una daga tiene asociado daño 5, si conseguimos dos dagas haremos daño 10. Por contra, si los enemigos nos van a hacer un ataque de valor 25 y no tenemos defensa, lo suyo sería coger unos escudos cuyas numeraciones igualasen o superasen el daño que vamos a recibir, ya que si no nuestro personaje recibirá daño. Ten en cuenta que solo puedes curar a tu personaje en ciertos puntos específicos que los vas a encontrar antes de los jefes. Por tanto, la gestión de la salud es muy importante para poder llegar a buen puerto. Además, como os digo, al final de cada combate con enemigo regular te vas a encontrar hasta con tres opciones de cartas que puedes ampliar a tu mazo. Y a partir de aquí es cuando empiezan un montón de sinergias que nos permiten hacer ataques devastadores, curarnos masivamente o por ejemplo tener una defensa espinosa. Como os digo, las posibilidades son muchas debidas a la gran cantidad de cartas que hay. Como ya os he dicho, hay espadas, pero también hay otros objetos bastante interesantes como por ejemplo un imán que adhiere todo el metal que encuentre a su alrededor. Por tanto, cuando lo cojamos con el gancho, cogeremos todas las espadas que haya en su rango. Lo que te puedo asegurar, lanzar 7-8 espadas en un turno puede ser letal. Como os digo, durante estos 20 pisos, aparte de los encuentros con enemigos normales, también te vas a encontrar con eventos especiales como por ejemplo una máquina de bolas que te permite añadir un buff pasivo o activo a tu baraja. Además de una máquina de gancho especial donde podrás conseguir mejoras, pero tienes que tener mucho cuidado porque hay pinchos. Por tanto, a lo mejor te llevas una mejora, pero por contra te llevas 50 de daño. Y luego una bolita muy tierna que nos permite la posibilidad de ganar dinero o recuperar algo de vida antes de un boss. Los bosses son difíciles, tienen mucha vida y si son capaces de juntar muchos buffs juntos, te puedo asegurar te pueden matar de un golpe. Por tanto, la gestión de la defensa y del ataque es crucial, pero sobre todo el tiempo que pasas en partida. Piensa que muchos bosses pueden infligirte veneno o incluso daño espinoso, que para que lo entiendas, si el enemigo tiene 15 de espinas y tú le atacas, te va a devolver todo el daño de espinas sumado a tu ataque, lo que puede resultar en una muerte súbita. Aparte, piensa que cualquier handicap que tengas asociado a tu conejo te lo vas a cobrar cuando empiece tu turno. Por tanto, si tienes 10 de veneno, cada turno vas a perder esa cantidad de vida. Aparte de todo esto, hay tres estancias más bastante importantes que son el alquimista, que permite transformar nuestras cartas en cartas elementales que puedan causar fuego, veneno o otros estados. Luego también hay una forja donde con el dinero que conseguimos de los combates y de los eventos especiales podemos mejorar ciertas cartas de nuestro mazo, haciendo por ejemplo que una daga se convierta en una daga de oro y pase de hacer 5 de daño a 10 de daño. Pero existen muchos buffs que pueden mejorar tu mazo, como por ejemplo una piedra de afilar, que si toca alguna de tus espadas, esa espada tendrá daño sumado. Además también hay un barniz especial que si toca cualquiera de los escudos, estos también ganarán defensa añadida. Por último, hay una estancia que es la trituradora de cartas. Esta estancia, por un módico precio, nos permite eliminar aquellas cartas de nuestra baraja que a lo mejor nos puedan molestar. Os pongo un ejemplo. Hay una carta que es especialmente útil, pero que si no sabes aplicarle una sinergia, puede resultar en una complicación y es que os estoy hablando de la miel. La miel adhiere muchos objetos y eso te puede provocar que el gancho no sea capaz de coger toda esa masa y evidentemente pasarla por el tubo para poder realizar el ataque. Para poder hacer eso, existe una carta que permite que cada turno ciertos objetos disminuyan de tamaño. Entonces, ahí la combinación de imán, miel y evidentemente tus cartas puede resultar en 10, 12, 15 ataques a la vez, lo que puede resultar devastador. Como os digo, antes de cada boss te vas a encontrar con la abuela que te permite curarte y estos eventos especiales que te van a dar mejoras pasivas o activas. Decir que aunque no hay muchas bifurcaciones, en cada piso puedes escoger qué camino vas a elegir y eso puede comportar más combates pero más recompensas o menos combates y por contra ir un poco menos preparado para el boss de zona. Durante los 20 pisos te vas a enfrentar aproximadamente a 6-8 bosses donde los dos primeros siempre son los mismos pero a partir de aquí te puedes encontrar con muchos y muchos bosses que te puedo asegurar te las pueden hacer pasar canutas. En especial el último que tiene 1200 puntos de vida y teniendo en cuenta que tu mazo empieza con cartas de ataque de 5 y 10, imaginaros todas las sinergias que tienes que hacer para poder ganar ese combate y además en el menor tiempo posible porque si no el enemigo os va a destrozar. Si me preguntas por la duración de Dungeon Clauler te diré que aproximadamente en 10 horas te puedes haber hecho bastantes partidas. Eso sí, si quieres desbloquear todos los conejos, todas sus patas y evidentemente sus 4 modos de dificultad, la duración aumenta de una manera desmesurada en tanto que las dificultades añadidas añaden handicaps como por ejemplo que en cada planta haya un boss o incluso no te puedas curar antes de cada boss. Por tanto te puedo asegurar que la gestión de tu mazo es totalmente esencial para poder llegar al final de la partida. Por último decir que existe un modo infinito donde puedes seguir bajando pisos tanto como quieras o hasta que te maten, lo que hace que como roguelique pues no se quede en algo estándar y se convierta en una partida que puedas personalizar a tu gusto. Por último y a nivel de accesibilidad decir que nosotros hemos jugado en la versión de pc a 1080p 60 frames por segundo sin ningún bajón y el juego luce perfecto pero es bastante interesante que miréis su versión de android o de iphone ya que os puedo asegurar que Dungeon Clowler jugado con los dedos se convierte en algo tremendamente adictivo. Puede parecer que manejar una máquina de gancho no nos dé demasiado control sobre la partida pero cuando hayáis hecho varias runs os daréis cuenta de que si sois capaces de construir un mazo en condiciones vosotros dominaréis la partida y simplemente tendréis que leer las jugadas enemigas. Es por eso que le doy a Dungeon Clowler un 9 sobre 10 y os lo voy a justificar. Creo que gráficamente el juego está muy bien. Hay una cosa que no os he dicho y es importante que existe un supporter pack en steam donde pagas un poquito más de lo que vale el juego y los devs van a usar eso para ampliar funcionalidades del juego que creo que le vendría bastante bien porque algunos pisos se quedan algo pequeños pero tener en cuenta que estamos ante una versión en acceso anticipado que todavía no es definitiva pero yo os puedo decir que el juego ya de por sí a mí me ha gustado muchísimo. Por tanto si buscas una experiencia roguelique Dungeon Clowler es súper adictivo además lo tenéis en oferta en steam por tan solo 9 euros y creo que es un juego al que fácil le puedes echar 10-20 horas pero además si estás en el tren o en el autobús es un juego que os puedo asegurar es un vicio y donde más acierta es en esas partidas rápidas pero tremendamente efectivas donde vas a piñón con hacer la mejor partida. Y para cerrar decirte que Dungeon Clowler te va a gustar si te gustan los roguelique te gusta la construcción de mazos pero sobre todo te gustan esos juegos que son fáciles de jugar pero increíblemente difíciles de dominar y si además buscas una experiencia cuya dificultad tú puedas personalizar al milímetro te puedo asegurar que vas a encontrar en Dungeon Clowler un aliado que no te quieres perder